Hola a todos, buenos días. Ya somos aquí otra vez, bolitas abrigadas. Nos hemos levantado hoy relativamente tarde porque anoche las compañeras de piso de Albert tenían una fiestuki montada y estuvieron andando por culo hasta las 3. Nos estuvimos mirando la peli de Batman Ninja. Batman Ninja, tío, que mola un montón. Quien diga que la película de Batman Ninja no mola, le mete un... Es una fumada, pero es chula. Esta va a ser una leyenda. Japonesa, totalmente verídica y contratable. Sí, sí, sí. Pues eso, ahora vamos a por un café, iremos a la estación a ver si hay libros en la estación. Y luego vamos al... Victoria and Albert Museum. Vamos al museo, hoy es domingo, así que iremos del chill. Vamos a ir al museo y... ¿Nos iremos a comer un caucho? Ah, sí, a comer carne argentina. Venimos a Londres a comer carne argentina. Cámara, cámara. Estamos en el Victoria and Albert Museum. Vamos a ver aquí el museo, qué pelos me han quedado. Y el que ha visto, llevo mi peino encima. Esta parte de aquí dice, ay, vamos a hacer una foto súper artística. Y aquí está, montando un sugo. ¿Estás riendo de mí? No. No, me hallo. Podemos apreciar el tamaño de las columnas. Mirad, bueno, la chica esa es pequeñita, pero mirad la gente. Es gigante. Mañana de domingo tranquila aquí, de arte, en los museos. Estamos ahora en la sección de fotografía del museo. Aquí, Alfie, está todo crazy. Está fangirleando. ¿Eh? Que esta es tu sesión. Muchísimo, tío. Es tu sesión. ¡Hola otra vez! Ya hemos comido, estamos ahora en Hyde Park. Hemos ido al gauchos? Gaucho a secas. Gaucho. Gaucho. Nos hemos comido ahí carne argentina rica rica, que hemos creado un poquito. Y ahora estamos aquí, dando una vuelta. Hemos venido a bajar un poco la comida. Y nada, estamos aquí dándonos un paseíto. Por Hyde Park. ¡Mira, mira! No tenemos comida, señores, no. No, no, no tenemos. Bueno, estamos en el pub. Aquí hay como un balconcito y están tocando. Pues están tocando música irlandesa, ya lo oís, ¿no? Estamos aquí. La segunda, segunda ronda. Alfi es muy mala influencia. No, pero es que hemos tardado una hora en beberlo en la fría. Ya, ya, ya. Llevamos aquí un montón de rato. Este es el... El que os dije que era como rollo inspirado en el señor de los anillos. Es que no es inspirado en el señor de los anillos, pero recuerda por cómo está todo puesto. Sí, hasta la letra. Que es el Waxio Corros. Y nada, estamos aquí en el río. Hemos llegado a las seis y algo de la tarde. Seis y media. Son las ocho y media y a Moakidogora. Y solo una pinta. Nos acabáis de perder la mejor escena de todo el puñetero viaje. Bueno, a ver, estamos borrachos, ¿vale? O sea, es que estamos en el Burger King de... Acabamos de salir del pub básicamente porque nos han echado porque es que estaban cerrando. Es domingo, son las doce de la noche o algo así. Y estamos cenando en el Burger King, en el Burger King, que lo llamo yo. Es que es el Burger King. ¿Cuántas íbamos? ¿Cuatro pintas? Dos. Bueno, es como hemos tenido una noche... Cada uno y dos partidas. Hemos tenido una noche muy divertida. Hemos tenido una noche muy divertida. Hemos estado hablando por WhatsApp con unos amigos y ha sido la risa. Y entonces, claro, hemos salido y nos hemos dado cuenta que no había metro. Porque es domingo. Porque pensaba que era sábado. Exacto, porque estamos así, en plan, en el enop. Y hemos dicho, bueno, pues vámonos al Burger King a cenar. Porque teníamos hambre. Porque nos hemos tragado todas las cervezas sin nada de comer desde las... Desde las siete de la tarde. No, 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 siete, ¿no? Hemos empezado a las siete de la tarde. No, 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 pero ¿a qué hora hemos comido? A la una. Ah, claro, siete. Hemos comido a la una. Entonces, estábamos ahí... No, 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 no hemos comido casi nada de comer. ¿Dónde hemos comido? Es de caucho, cariño. Ah, es verdad. Uy, qué mal está. Qué asco. Uy, qué asco. ¿Por qué tiene tomate, coño? Tiene ketchup, no tomate. Bueno, es igual lo mismo. ¿Qué es el tomate? No, sí. Deja. Coma lo que quieras. Bueno, chicos, lo siento si os estoy desmontando mi imagen perfecta, pero yo también me borracho. O sea, es que es lo que tiene. Lo que tiene tener amigos de toda la vida aquí, de la uni, a los que les gusta tanto la cerveza como a ti. Hemos llegado al Burger King y al fin ha desaparecido porque se ha ido al baño y me ha dejado con su móvil y el mío porque yo estaba hablando con su novia, no novia, lo que sea. Porque nos estábamos haciendo amigas. Todos estabais haciendo amigas. Se estaban compinchando contra mí, qué diferente. Lo rico, lo bueno. Este es el zoom dramático de los youtubers. El zoom dramático, exactamente. Bueno, como podéis ver, es que no me he quitado ni la chaqueta porque es que estamos aquí con todos los King Kears de UK. Literalmente. Me estoy viviendo una falta de melocotón que no había probado en mi vida, pero está buena. Pues nada, que estamos aquí comiéndonos en plan, yo me he pedido los Chicken Fingers extraños del Burrillín. Y al ver una hamburguesa. ¡Apongo! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! No escupas, no escupas. Tranquils, yo os protejo, no escupirá. De verdad. ¡Me estoy llorando! ¡Que no! ¡Ay, que se seca! Todo dramático, ¿por qué estás llorando? ¡Esto es de menos a Ana! ¡No, que me lo estoy poniendo muy bien! ¡Ah! ¡Sí, también, pero no te vas muy bien! ¡Ah, digo, tío, no sabes quedar bien! Estoy borracho, tengo excusa, ¿vale? Todo tan borracho desde... Bueno, no sé. Puede que alguna vez que hayamos visto alguna... Que hayamos hecho alguna cita en casa, el punto de después de acabar me pueda meter en la cama. Pero así fuera de casa hace mucho tiempo. Mentira, conmigo se ha borrachado siempre mucho. No digo, pero hace tiempo. Vaya. Para los que no lo sepáis, conozco a Alfie desde el... 2012 o 2012. 2011 o 2012, que es cuando empecé mi primera carrera de todas, de medios audiovisuales, aquí con el señor O. Nos conocimos en una clase de... Bueno, estábamos en el mismo curso, en la misma clase. Él no se acuerda, pero yo me acuerdo que estábamos haciendo un debate en medios audiovisuales con el Torra. Estábamos haciendo un debate. Y no sé si nos tocaba juntos o en contra y empezamos ahí a discutir, pero en plan bien, ¿eh? Porque era lo que tocaba hacer con la asignatura. Estábamos en contra de discutir porque yo hubiese me dado muy bien. Pues estábamos en contra. Bueno, y ahí empezamos a hablar porque era el debate y a partir de ahí ya hicimos todos los trabajos juntos, nos hicimos best friends forever y aquí estamos. ¿Tú por qué no recuerdas cuando yo te conocía a ti antes que eso, que no te conocí por ti, que te conocí por... Bueno, no, no, eso es otra historia que no vamos a contar. Bueno, voy a dejar el blog aquí porque tengo que llevarnos a los dos a una casa. ¿Perdona? No, no. Albert está bastante peor que yo porque este chico no aguanta mucho el alcohol, ya os lo digo. Claro, pero no tengo tanta experiencia como tú. ¿Me estás llamando borracho? Me estoy llamando experimentada. Bueno, dame. Yo la vez de que salí de fiesta la puedes contar muy puto. Pues que no hemos salido de fiesta, nos hemos ido a un pub. Para mí eso es la fiesta. Yo no necesito más que cuatro pintas. Sólo más de hambre. Yo no necesito más que cuatro pintas y una buena conversación divertida. Ha sido muy divertido. Ha sido muy divertido. Pues nada, que vamos a acabar de comernos la cena y nos intentamos llegar a casa bien. Así que nada, ya nos vemos mañana después de todo este jarao. Adiós. Y adiós. Adiós, hasta el mediodía. No por la mañana, eh. No, perdí el momentazo ahí. ¡Pumis! ¡Me ha caído el pollito! No sale. No sale. Al ver, está muy borracho. Míralo cómo combate el alcohol y el frío. Que pensaba que el señor ese que se está entrando ahora en el restaurante era de mentira. Es que más tonto... Míralo. Me ha pedido un poco borracho. Exacto. Ve a pedirle el teléfono al del bar. Que me ha aparecido uno de lo lejos y sin gafas. Se ha metido dentro. ¿Dónde está? Se ha metido dentro. El chiquito. Míralo, míralo. Adiós. Y yo tengo que asegurarme de que lleguemos bien a casa, ¿sabes? Está buscando al camarero. Que estaba fumando fuera que se ha pensado que era un muñeco. Porque está un poco pedipi. Míralo, míralo. Alfi. Vente para acá. No te vayan a detener. Coñol. No te vayan a detener. Madre mía, estoy cansado. ¡Selacia! De nada. ¡Selacia! De nada. No somos touch, no, darling. ¿Te has equivocado un poco? Un poco, ¿eh? ¿Te puedes parar de reírte a mi costa ya? Cuando esté editando y vea todo esto me voy a reír mucho, ya verás. Oye, mi fauntao. ¿Tú has abandonado tú, Makuto, ahí? Muy abandonado. Cógelo. Yo corro más que ellos. Con la velocidad. El del chiquito está flipando. ¿Dónde está el del chiquito? En la barra dentro, recogiendo. Me ha parecido mono, pero ahora no sé. ¿Ahora vuelve? Ah, no, sale. Nah. Escape. Le gustan las eggplants del WhatsApp, tío. ¡Ay, la hostia, Pachi! Hostia, Pachi. ¿Qué te pasa? No sé. ¿Serán las de la fiesta de ayer? ¿No las grabaste, las de la fiesta de ayer? No, ayer no nos lo contamos. O sea, ayer estábamos paseando por aquí por el centro y pasamos por dentro de una discoteca. Era el 54, no sé qué, voy a qué sé. Era una discoteca que tenía, en plan, en el título de la discoteca estaba brilli, brilli, ¿vale? O sea, purpurina más no poner. Y luego en la puerta había como cinco, seis rusas, todas con unos vestidos, pero... Pero definimos que eran rusas, yo no escuché el acento que tenía. A ver, por la pinta que tenían, sí. Podían ser británicas, perfectamente. Bueno, podían ser, yo qué sé, da igual. Yo pensaba que eran rusas por los outfits y por todo, ¿vale? Porque es que los vestidos eran impepinables. Eran bolas de discoteca envueltas alrededor de mujeres, tío. Exacto. Vamos a decirlo, correcta, política, correcta, correcta, políticamente. Oye, hace falta que me lo pongas. Habéis dicho desde arriba que no se me vea la papada. Es dramático, ¿vale? Vale, pero ahora lo dramático es desde arriba, desde el plano picado. Dios, la luz esta de aquí es preciosa. Pero que me lo suba de arriba que no se me vea la papada, me cago en la leche. Que un icono como yo no puede tener ese tipo de planos. Lo que hay que aguantar. Habéis visto lo que tengo que aguantar, exactamente. Es que no me voy a ver. Ay, se me cansa el brazo, Alfie. Que no se caiga, eh. Te mato si se cae. A ver, estoy borracho, pero no te doy. Abril, cerrado. Abril. Coño. Coño. Este tío es muy bueno, tío. A ver. Alguien que ha estado muy borracho ha intentado reírse, tragar y reírse a la vez. Es muy complicado. Es muy complicado. Es muy complicado. Es muy complicado. Es muy complicado porque quieres escupirle todo delante de la persona que tiene delante tuyo. Que quieres hacerte reír. No queriendo, no queriendo. Exacto, yo no querrías escupirte todo lo que tenía en la boca, ¿sabes? No queriendo, pero lo haces porque estás a punto de ahogarte y te estás reyendo. No, güey. Te estás reyendo. ¿Ryendo? Riendo, riendo, rayando, riendo, riendo. ¿Qué hora es? Que tenemos que coger el bus. Las doce y diez. Y cuasi cuarto. ¿Y cuasi cuarto? Y cuasi mod y cuasi cuarto. Y cuasi cuarto. La gente nos mira mal porque nos estamos grabando mientras estamos aquí charlando, ¿sabes? Y eso que la gente de aquí... Perdón. Y eso casi, casi la gente que... Casi cuando trata la gente de aquí... ¿Qué decías tú? ¿Qué? Que se estaban riendo de nosotros porque nos estamos grabando y estamos haciendo el idiota aquí con la cámara. Bombillas estas de la hostia por cosas... Perdón, de la ver, ¿no? Por cosas más suavitas que no ofendan a mis ojos y a los ojos del resto del mundo. Pero si luego la luz es divina. Pero son ofensivas. Porque me duelen los ojos. Calma, ya está. Me duelen los ojos de la bombilla. ¿Dónde está la parada del bus? Para allá. Para acá, ¿no? Para allá. Vámonos para allá. Vámonos para allá. Voy a intentar llegar a casa enteros, ¿vale? Voy a intentar que lleguemos enteros a casa. Claro, como tú supieras donde estabas, dices... No, espérate, no, que dice... Que yo me fío donde está la estantería del metro. Para los que no lo sepáis, la estantería del libro del metro está dentro de la estación del metro. La estación del metro está cerrada. Está cerrada porque es el domingo. Y el domingo, como a las 11, cierra. ¿Vale? Entonces, ¿cómo va a ver la estación del metro si la estación del metro está cerrada? La estantería. Que parece el Superman. ¡Calma! Al fin se me está desmadrando mucho. Bueno, nada, que vamos a intentar llegar a casa. Si no te ríes cuando montes esto, ya me vas a decir lo que te vas a ver. Y así eso, mañana os digo qué tal he acabado toda la noche. Porque what a night, babes. What a night. Ale, vámonos. Hola a todos, buenas noches. Porque ya no son buenos días, porque son las 5 de la tarde. Acabamos de salir de casa. Bueno, estoy esperando que venga Albert. Porque hoy hemos estado en casa por la mañana porque tenían que venir a buscar las maletas. Albert ha estado limpiando, acaban de recoger todas sus cosas. Y yo he estado leyendo. O sea, se va guiando, he mirado cosas del trabajo, pero del chile. Y aquí viene Alfie. Hola. Que nos tenemos abandonados desde la aventura de anoche. Bueno, pues eso que os decía, que hoy hemos tenido un día aquí en casa también. Y nada, ahora vamos a dar un paseíto por toda la zona del Tower Bridge. ¿Estoy correcta? Sí, sí. ¡Ay, es verdad! Hoy vamos a jugar a un minigolf. Que Alfie encontró uno y no le hemos comprado tickets para la tonight. Así que íbamos a jugar al minigolf, que no he jugado en mi vida. Y van a ser las risas. Sí. Pero, a ver qué tal. Y hemos cogido un curso, el circuito, que es de pelis de cine. Entonces, a ver. A ver, habrá un cochila por allí. Sí, algo así. Un dragón y cosas super fancy, no sé. Es lo que habrá. Miraremos. Pero no, ahora estamos yendo a la estación y obviamente vamos a enviarse de libros. En la estantería. Pues nada, ese es nuestro plan. Ir a pasear por toda esa zona ahora, ir al de esto y ya. Porque ayer llegamos muy tarde a casa. Bueno, no era muy tarde. No, no era muy tarde. Nos fuimos a dormir muy tarde, que eran casi las 3. Porque estábamos muy perjudicados con dos litros de cerveza en vena cada uno. Porque nos chudamos cuatro pintas cada uno. Que no veas. Y nada, que aquí estamos. Bueno, mira dónde estamos. Estamos cruzando el río que yo de allá al fondo es el Tower Bridge. Como podéis ver, Alfie está por ahí subiendo a cosas, haciendo fotos. Estamos ahora yendo hacia el... ¿Qué se pasa? Estamos yendo ahora hacia el Tower Bridge. Y hemos parado en un costa para que me cogiera un chocolatito calentito. Y me acabo de comer un... Un... Crispy caramel chocolate. No sé, una cosa que está tremenda. Y estamos por aquí paseando, que es muy chulo, con todas las luces. Mira tú. De hecho, la otra vez vinimos aquí antes de que yo me fuera al aeropuerto. Y estuvimos paseando por aquí de día y a la de noche. Pues estamos viendo todo el puente iluminado. Están todos los edificios. Pues ahora le está diciendo Alfie que no me están sentando bien las vacaciones, pero en el sentido de que estoy descansando too much. Que me está enterando todo el sueño. Me dice, has llegado tú y me has dado tu energía y yo te he dado mi cansancio. Y yo pues sí, porque... Es casi, ¿eh? Que sí, que sí. O sea, nos hemos tumbado para hacer la siesta y cuando se ha salido la alarma, estás a toda la cama y yo estoy en plan... ¡Quiero dormir más! Y no sé, o sea, es eso que me cuesta bastante despertarme y... ¿Y ahora qué? Sí, 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 que normalmente soy ping-pong, venga, vamos. Y ahora estoy como... Que he desconectado totalmente y es como... Me la suda todo. Sí. Sí, hola. Ah, hola. Estamos leidos en la descripción. Sí, bueno. Acabamos de venir al mini-golf, que es este de aquí. Es muy random, no vais a oír nada porque la música ha estado toda hostia, pero bueno, vamos a pasárnoslo bien. ¿Eh? Ocho máximos, sí, ocho golpes máximos. Que va a intentar ir para arriba, ¿eh? Oye. ¿Ahora tengo que contigmar o no? ¿Eh? Ahora hay que contigmar. Sí, hasta que la metas. Todo el golpe, ok, no ha estado mal, no ha estado mal, va. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! no te cargas el escenario con la violencia me vas a dar con el palo corten mira mira que la bola tiene que subir por aquí te va para allá aquí tenemos al señor este se cae por aquí y tienes que meter aquí le metían dos toques a ver alfie a ver alfie esa rampita come on alfie mola un montón el sitio es una pasada cada hoyo es es de una película de una película diferente no he perdido estrepitosamente hombre no sé estoy aquí a 2 a 2 es por 58 este de aquí vamos a ver vamos a calcularlo a los principios de Belén vamos a ver Cristina 2 más 3 más es un poco triste que tengas que usar la calculadora para esto sí, he bebido ¿vale? hola a todos buenos días hoy es martes hoy es oficialmente el último día que tenemos para estar a nuestras anchas porque mañana nos vamos el avión sale al mediodía bueno cuatro o así hoy es nuestro último día en Londres se acaban las vacaciones todo lo bueno dura poco y nada nuestro plan ahora es vamos a ir a Camden al shopping a dar la vuelta y luego nuestro plan es volver a casa a comer aquí algo ligerito porque llevamos un empacho de si exacto hoy ya haremos todas las maletas y ya está ya está es que nos vamos mañana al fin que se acaba ya bueno nos vamos a la estación a ver si hay libros que yo llevo 6 libros ya para casa o sea esto ya es una brutalidad pero bueno es que están ahí son gratis son gratis es gratis a ver hola ya estamos aquí hemos llegado a Camden tengo café porque estoy un poco demasiado dormida ahora mismo hola seguimos en Camden llevamos ya un buen rato por aquí hemos ido de shopping nos hemos comprado camisas hawaianas frikis con alfi y nada ahora estamos en una parte donde tienen un montón de libros bueno como podéis ver todo ultra hiper mega tranquileando de shopping aquí con alfi arruinándome aquí tenemos al espécimen humano conocido como Christine Haag alias youtuber alias influencer no sabiendo decidirse por qué presa va a pillarse está claramente en un estado de pánico por la variedad de presas los enemigos aquí son M&M's de colores como íbamos diciendo aquí el enemigo claramente ha adoptado la tarea de unirse en contra de los depredadores como ella que hay que tener cuidado por donde pisas porque rebala el suelo de la baba que se le está cayendo aquí llegan las primeras presas se puede mezclar o hay que ver que vamos a borcar o no? si, 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 no se puede mezclar no, 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 que va todo va al peso las primeras presas hay demasiado como iba diciendo no sabe a quién atacar y después de dar toda la vuelta volvemos al principio felicidades coming for Cristina y lo vamos a dejar aquí porque esto puede llevarnos tres días volveremos con vosotros a lo mejor hemos envejecido no lo sabremos tácale estás orgullosa de tu lego? estás orgullosa de tu lego? pa tu woman 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 ahora vamos al pub al Waxi O'Connor ya para despedirnos las últimas pintas del viaje pues sí bueno mañana al aeropuerto alguna más que hará algunos sí, dos pero hoy ya cerramos porque hoy es el último día ya mañana nos vamos lo de mañana es para ir contentos en el abierto no sé así que nada venga 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 somos conscientes de que este vlog está cargadito de alcohol pero es que hemos bebido tanto eh bueno hemos grabado muchas veces cuando estábamos bebiendo pintas exactamente pero que hemos ido pues si estábamos el día afuera era una mediodía y luego por la noche excepto el domingo que cheers cheers pues nada que hoy es nuestro último día que ya está que ahora volveremos a casa haremos maletas que será la risa porque tengo que remeter 10 libros en la maleta lo grabaremos eso lo grabaremos sí, sí, veremos como solo para vuestro goce y disfrute a ver aquí como mis organizadoras es capaz de organizar la maletita con los funcos haré el con Meri con los funcos y con los libros con todo nos vamos a tomar la birriqui y a disfrutar y adiós si ya nada y Estamos en el taxi yendo hacia el aeropuerto Y ahí ha habido un accidente y entonces hay mucho tráfico Y vamos a llegar un poco más tarde, pero bueno Estamos de Barcelona, en España Estamos un poco nerviositos porque a Alfie tampoco le hemos estado hecho volar A ver si voy a tener que ayudarte la manita hoy Vamos a estar los dos ahí en plan Pero bueno Estamos en el aeropuerto ya Hemos llegado, estamos en un weather expulse y ya estamos en el pub Porque aquí las costumbres Alfi está colgando stories Y hemos pedido ya, como podéis ver ya empezaba Hemos pedido aquí comidita La última pinta, la de despedida Y estamos ya aquí esperando a que anuncie nuestra puerta ¡Corre que pierda el huele señora! Se acabaron las vacaciones, Alfie ¿Qué vamos a hacer ahora? Ha durado muy poco esto, me ha durado muy poco A ver, si dura un poco más a lo mejor necesitamos ya poner en la lista de trasplantes de hígado Ya A ver, hemos quedado como unos borrachos en este vídeo y en este viaje Porque normalmente no bebemos tanto Pero es que este viaje ha sido como un... Pues nada, estamos aquí, vamos a comer Y en media hora o así anunciarán nuestra puerta Y el vuelo sale a las 4 o menos 10 A ver, esperemos que vaya todo bien Que no tengamos retrasos ni historias Que el vuelo sea tranquilito Sí, seguro que sí Porque si no, acabaremos yo aquí histérica llorando Este también, en plan que no le gusta volar Vamos ahí los dos, de la manita Hostia, que vamos separados Hay que intentar que nos dejen sentar juntos Vamos a decir Me da mucha miedo volar Bueno, como podéis ver, estamos en el avión Se acabó Está el avión casi vacío Mola mucho dejar con el avión vacío Bueno, no sé, a mí me da igual Esto yo ya... Pero bueno, estás más relajado Hay más aire, no hay niños llorando Yo ya estoy como en plan Todo irá bien Ya, ya, ya Pero solo es nerviosa Pues nada, que vamos a acabar el vlog aquí Que si no luego se me va a olvidar Y ahora ya estoy empezando a ponerme demasiado nerviosa Como para luego tener que estar presente en la cámara Nada Que esperamos que os haya gustado mucho el viaje Exactamente Que os lo hayáis pasado bien con nosotros Porque nosotros nos ha gustado muy bien Muy bien Ha sido muy divertido Ha sido unas vacaciones muy merecidas para los dos Y que nos han sentado súper bien No, las mías siguen todavía Ya, tío Todas han tienes, pero bueno Ay, a mí me toca volver a la rutina Pero bueno Hay ganas también de volver a casa De volver con los vídeos De ver los perris Pues nada, como siempre eso Que espero que os haya gustado el vídeo Dadle like Dejad abajo en comentarios cualquier sugerencia Idea que queréis ver de cara a 2019 Aquí en el canal Y nada, que like por haber visto al fin en este vídeo Que lo vais a ver mucho más ahora Porque me lo llevo de vuelta a casa Y lo vais a ver más Y nada, que eso Que nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!